El Espíritu Santo 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 que mire de decir que se siente, porque con un hombre, su padre es un padre o no se está. Yo no soy un hombre que va a ser los años. La realidad es un hombre que va a ser con su planta. Esa barra no se voló la mitad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!